El Sol de la Mañana presenta el enfoque del acontecer latinoamericano, desde la óptica de Carlos Alberto Montaner en Panorama. Ollentes del Sol de la Mañana, compañeros del Sol de la Mañana, queridos amigos, voy a hablar de Guatemala, pero el sallo le sirve a más de una república latinoamericana. No tiene sentido importar la justicia. Lo hicieron los guatemaltecos con la CICIC, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, creyendo que venía amparada por la ONU. Pero la ONU ampara muchas desvergüenzas. Cuba está a punto de ser elegida por la comisión que vigila la violación de los derechos humanos en el mundo, imagínense ustedes. En esa comisión suelen acampar los delegados de Arabia Saudita. Cuando la CICIC cooptó al jurista colombiano Iván Velázquez para ponerlo al frente de la institución, se supo lo que iba a ocurrir. El señor Velázquez, que en su país era de izquierda, trajo los esquemas colombianos a Guatemala. Traigo a cuento esta historia para contar lo que sé del embajador Julio Ligorría, mi amigo desde hace más de 30 años. Una persona cabal y honrada donde la salla. Lo acusaron falsamente de corrupción en Guatemala. Como tenía la doble ciudadanía, pidió ser juzgado en España, donde los tribunales son capaces de encontrar culpables a los grandes banqueros como Mario Conde y a los cuñados del Rey, como le sucedió a Iñaki un gargarín. Pero no pudo ser juzgado. La Fiscalía guatemalteca no logró sustanciar su petición de extradición y no consiguió acusarlo ante los tribunales españoles. No había ningún delito en su expediente como servidor público. Como Ligorría era un conservador moderado, alguien quería su cabeza. Hoy su destino está en las manos de Alejandro Yamatei. Afortunadamente, el presidente de los guatemaltecos conoció en carne propia la injusticia de la CICIC y sabe cómo corregir esta barbaridad. Ojalá que el caso de Ligorría sirva para comenzar a arreglar el poder judicial guatemalteco. Como sabemos, no hay posibilidad de arreglar ese país fallido si no se arregla antes el sistema de justicia. Les habló Carlos Alberto Montaner. El Sol de la Mañana presentó Panorama con Carlos Alberto Montaner.